No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend Me avisa cuando tú quieras Saber como si no existiera Sigo aquí en tu lista de espera Sigo aquí en tu lista No sé qué puedo hacer 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 No hay de malo que te quiera ver Tú sabes que no es pa' joderte Es que quiero verte Ese culo me ponía a misionar A misionar la bolsa